pero que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo para que es la planta que hicimos la que vamos a volar ahora ustedes saben vamos de arriba con esa porque hay una cuanta miren la ya miren otra por ahí está mandando pares de una vez vamos a decir a nosotros se va miren una pequeña por ahí también donde viene vamos a ver qué es lo que dice el popi dejen su like mi gente suscríbanse no lo olviden la brisa no hay mucha brisa mi gente hay mucha brisa para que venga la brisa esta tiene gilet esa tiene gilet a por ahí pares mi gente ahí hay tres bueno mi gente lajeando con una que mandaron ahí ahora como una negra que hay ustedes saben no hay ninguna transparente por ahí estamos en lajeo vamos a ver que eso no pega allá en el aire gracias a la de cabeza de cabeza pop y como a ver mi gente que estamos como enredado ya pero que vamos a ver que lo que que estamos como enredado vámonos 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 que se llevaron una mi gente que lo que viene vamos que lajeo por donde quieran mi gente lajeando 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 el popi el popi en lajeo el popi en lajeo vámonos 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 popi trae la trae la popi bueno mi gente se quedan por allá ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen a la vuelta esa es la vuelta parte del parte del hilo parte del hilo parte del hilo eso es dale popi que mangamos la primera ya mi gente la primera no bulto mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones mira eso miren esa como está cayendo ahí el paquete lo que está en la construcción ahí viene ahí viene ahí viene ahí se le fue se le fue agárrala agárrala traerla para acá de una vez se te fue se te fue también se te fue también se te fue se fue mi gente se fue se fue el medio como por allá mi gente la planta aquí nos llamó una negra negra un melliquito pero nada nos llevamos una valor mi gente no bulto una canaria vacanería bueno mi gente aquí está popi desenredando la planta que nos llevamos de censura y no bulto comenten la pampara activo desenredando la que están allá ustedes saben tan chuki de chuki para allá que están la verdadera se planta suscríbete y dale like no bulto o ya con la verdadera pampara y ya que le corten toda esa vaina a la cola todo eso también eso está demasiado enredado la verdad que el que sabe sabe va que ya va que no 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 pues deseenredando la plana todavía mi gente la verdadera sepan para una negra y que no yo vamos una guerrillera como el queff rinse over el padre para arriba que hay una cuantas más, así que en el lajeo, no hay nada que hacer, están desenredando ahí ya. Miren qué fue lo que nos llevamos, mi gente, miren ustedes mismos, miren, miren cómo eso se ve, miren, esa fue la que nos llevamos, mi gente, con esa fue que estábamos nos guerreando, había una cuanta ahí, pero se quemaron, cayeron. Miren. Miren, 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 siren, miren, 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 miren. Miren mí, miren, 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 miren. Tú crees que eso vuele, David, si vuele, quema aquella y una vez, su aguizo aquella y una vez, pero cualquiera de esas dos quémala. Quema cualquiera de esas dos de a una vez. Que me voló. La volate, que no lo mimos, que me voló. Aquí está el club, este es el club de los voladores, compañera, aquí, el que nos barre vuela. No burdo Voló la planta el David Dejen su like mi gente No lo olviden, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Comenten los videos, está de controlar Está de controlar Está de controlar Mirenla ahí Bueno mi gente, ya están desenredadas Como ustedes pueden ver Ya esto, mira, está desenredando Ya estamos terminando de desenredar Esta ya está desenredada, mi gente, no burdo Esta la damos clava aquí Clávala por ahí, que veo a David lajeando Veo a David lajeando Vamos a ver qué es lo que es, mi gente Veo a David lajeando, mírenla allá La negra de arriba y la de David, mi gente Miren otra más ahí Otra más que está mandando, mi gente Valor, valor, valor ahí y demás Le damos a cualquiera que manden Valor, valor Eso es David O te dice, pere, David, dale a esa gente Está de controlar Está de controlar o descontrolado Pero nada, valor Y el popi está jugando qué, free El popi jugando free Bueno, mi gente, miren al David lajeando por allá Lejísimo, mírenlo allá Mirenlo allá, mírenlo allá Mirenlo allá todavía La brisa que está haciendo y mi madre Estamos en lajeo, mi gente allá Le están arriando a la otra, David Le están arriando, están lejos No, yo no sé si es el gilet Está cayendo la de David Está cayendo, creo que hay mucha brisa Mucha brisa, mucha brisa, mi gente Mucha brisa Uff, se quemó la de David, mi gente Demasiada fuerza Se quemó, mi gente Demasiada, demasiada adrenalina David, demasiada fuerza, David Nada, nada, valor Eso no es nada Para arriba es que vamos Me llega Las pamparitas Ya aquí están desenredadas Que las vamos a dar para arriba Un arco iris, mi gente Y de todo allá atrás ¿Lo ven? El arco iris y de todo ¿Lo ven? 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 Gracias. Se le va a dar para arriba ahora a la planta, mi gente. Bueno, mi gente, estamos casi terminando ya, para darle para arriba. No, Bulti, el arco iris ya trae, ustedes saben, en su buena. Pone cigüera a la plantica. Va a llover durísimo, Eiza. Y que el arco iris está ahí, está nublado. ¿Están viendo, mi gente, el arco iris? Aquí, nubladísimo, dos arco iris en uno, miren. Hay uno más para arriba, ¿lo ven? El Yanico aquí con la planta, que la vamos para arriba. También, el David desenredando la cola. Miren ustedes mismos cómo está esa cola, enséñale ahí, para que ellos vean cómo está la cola. Jala ahí, jala ahí. Miren, mi gente, ¿están viendo cómo está la cola? David, vamos a ver, venga, una por mí. Para arriba es que vamos, hay una cuanta ahí. Yo no sé, yo sé que esa no la llevamos nosotros volando. Este es loco, me dice loco, déjame volar, ese es mío. Y yo, yo, loco, eso de todito. Este está burlado. La boca, la boca, la boca, la boca. Ah, pues coge fuerza. Mira, están en quién. Verdadero lajeo, mi gente, vamos, vamos para arriba con la negra que nos llevamos al domen. Hay una negra aquí mismo arriba de nosotros. Yo no sé, por ahí hay una que quiere como lajear a mi gente, otra negra a la ventre. Mirenla ahí, mirenla ahí, como está ahí. Ay, cuidado, si cae aquí. Si cae aquí la pierde. ¿Tiene gilet? Ah, pues tiene gilet esa. Cuidado, que da para mochártela entonces. ¿Tiene gilet? Ay, diablo, me va a cerrar. Es de suero por ahí, se la han mandado. Tan loca, hay demasiada brisa, mi gente. Ay, 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 hay problemas. Acá lo que hay problemas es que están. Güey, ¿quiere problemas esa negra ahí contigo hace rato? No le ronque todo, mi. Dale Zulillo. No, me congo, güey. Dale Zulillo, dale Zulillo, eso es, que lo que es. Te la están mandando, eh. Una negra, mi gente, que están mandando de por ahí atrás. No sé de adónde, yo sé que está ahí. Otra negra. Mírenla ahí, ¿dónde va? Mírenla ahí. Mírenla ahí, nosotras allá. Vamos allá, eso es, que se enreden, que lo que es. Métanla. Métanla. Ahí, esa es la vuelta. Está lloviendo, está lloviendo. A donde sea, mi hermano. Ven, ven, mande tu barrojo con la chiquita. Sí, que la manden, que lo que es. Que la manden. Ahí viene, ahí viene, mi gente, parece que ahí viene. Vamos allá. Ahí viene, güey. Tiene el boli y leo, está. Miren esta pie en tu, güey. Tiene la chiquita mejor que clama. Ay, lajeando, mi gente. La negra no está en mandala allá, ¿no parece? Ay, esa transparente allá. ¿Por cuál? Esa, la que ve allá. No la veo. Hay que ponerle a los pequeños que cojan menos fuerza si la vamos a mandar a Leo, porque se va a hacer rap. A esa que tú tienes que apiar a la... Ya, pero que esta fue la tía de Jilé. Ay, ya, pero manda a esto. Tiene más cuchillo que el diablo. Una sola, de cuatro. Sin valor. Ay, cuidado, que tiene su Jilé a cuarta. Mi parte va a caer allí mismo, porque yo sé en dónde. Tuve una comecina, tuve una comecina. Por ahí. Y ya. La voy a poner coca, a ver. La voy a poner coca, a ver. Va cuando venga. La voy a poner coca. Ah, pero hay otra negra más para adelante. ¿Le va a dar esa? No, pues, esa negra no. No, le va a dar esa negra entonces. Es un coca. Es un coca. Es un bélico. Un bagre. Oh. Súbetele encima, toma. Ay, 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 que es lo que. Esa es la vuelta que tiene Jilé por el hilo. Tú tienes que empaquetársela. Súbetele encima. Si se la dejo agarrada, la macó. Si se la dejo agarrada, mi gente, la macó. Porque que tiene Jilé, no podemos tirándola así. Es por arriba, obligado. Suscríbanse, dejen su like, mi gente. Comenten los videos, compártanlo con sus amigos. Plajeando aquí, haciendo viso. Ustedes saben, vamos a ver que eso no pega. No te lleve de eso que la va a pillar. Eso no está como el mandala. Y igual está aquí el piso. Ahí tiene un cono en la mano. Ah, tranquilo. Este es el gusto del guiso que ellos nos tiran y nosotros la pequeemos. De una vez. Bueno, mi gente, aquí apiando la planta y le vamos a poner los frenillos menos de fuerza que tan es picante. Picante, picante. Tan picante. Se va a cerrar porque, miren, es de un pendón. Me enseñasela para que yo quede un solo pendón. Miren, mi gente, es un solo pendón. ¿Lo ven? Un vidrio o algo. Sí, coroto. Aquí hay un video. El popi chequeándole los frenillos. ¿Va qué, mi gente, los frenillos? Los frenillos, no bultos. El popi metiendo mano en los frenos. Que eso vuela de una vez sin falda. La brisa no se siente aquí, pero allá arriba. Deja, déjalo, déjalo con su gilet. Balor no tiene tú, que le estamos haciendo que se la quite. Ay, qué otro. Balor no tiene tú, que le estamos haciendo que se la quite. Déjalo con su gilet, que nosotros no andamos en eso, compadre. Le damos a cualquiera con tu gilet o sin gilet. Que lo que aquí no hay miedo. La cabra la metemos nosotros. Ellos fueron los que nacen para cogerla. Ah, pues se fue de una, Tommy. Le pusiste esos frenillos de tigre, Popi. El loco le metió mano. Lo puso de gante. Se fue de una, ven, está vuelto. Ustedes ven que dio pila de lucha. No puede ser loco, el Chichiguero 2000. Sí, dio pila de lucha para volar ahorita. Ustedes vieron, mi gente. Mira ahora cómo se les fue la pamba. Tienen que apoyarlos, ese muchacho, en su próximo canal.